Música Yo le he pedido unos legos para hacer construcciones de coches Y pantalones, sobre todo el rocón Muy bien, ¿y tú Bruno? Pues yo le he pedido unos fungo pops que son como unos muñecos Y también le he pedido unos peluches Mar, ¿qué has pedido para los reyes? El 2022 Muy bien, ¿y tú Daniel? Me calentan de 100% ¿Y tú Teo? El Just Dance 2022 Como una máquina para crear maturadores Muy bien, ¿y tú Pablo? Yo para los reyes más gustanía un juego de mesa Ya no sé cuál, ya no sé cuál este mensaje Me voy a pedir unos zapatos de fútbol Un coche Y una caja de fútbol Una caja Hay un niño con un carrito Con un carrito ¿Qué más? Marina, ¿ves? Pues yo veo a un niño pequeño con un carrito de bebés Me parece normal Porque a mí me parece bien ¿Te parece bien? ¿Por qué Marina? Me parece bien porque Un niño puede coger las cosas que quiera Que él quiera Que él quiera Como un carrito Otras cosas Muy bien Entonces si fueras pequeña, Marina, ¿te pedirías un carrito? Sí, también es de... ¿Y tu Robert? ¿Tú crees que de pequeño gustaría tener un carrito? Sí Michelle, ¿qué has pedido para los rellenantes? Un set de... Como de... Plastidina para hacer como... Esculturas Y... ¿Y tu mano? Perdona Un juego de la canción ¿Y tu mano? Yo he pedido unas zapatillas lilas De los Lakers Y he pedido un... Un este... Un juego de mesa Que estoy entre dos Bueno chicos, aquí tenéis un catálogo, ¿verdad? ¿Me podéis decir que veis en él? Pues yo veo a una... A unos niños y unas niñas Con pues herramientas Y al otro lado A también niños y niñas Pues con... Con coches y esto Muy bien Michelle ¿Quieres decir algo? Lo que ves En el... En la foto ¿Quieres añadir algo? Sí, que hay como... Un niño y una niña Jugando con un coche también Imagínate que eres un poco más pequeña ¿Deberías una caja de herramientas? Pues sí Bueno, vamos a ver el catálogo ¿Verdad? Vamos a un catálogo ¿Qué ves? ¿Qué ves Pablo? ¿Qué ves ahí? Veo el... El coche del Rayo McQueen Del Rayo McQueen Ajá ¿Y Cayetana qué más ves? Eh... Muñecas Muñecas, vale Porque... Ahí en los coches solamente salen chicos Y en lo de las muñecas salen chicos ¿Y eso por qué crees que está mal? Eh... Porque no solamente lo de los coches es para chicos ¿Tú también piensas lo mismo Pablo? Pues sí, imagínate Pues sí, imagínate Sí, claro He pedido... Una caja de los Superfins Eh... Eh... Unos... Eh... Dinero para... Para el juego de... De las máquinas que se llama Fortnite Y paz y amor Muchas gracias ¿Y tú, Celia? Eh... He pedido... Un reloj del decalón Una pelota de fútbol Y... Y... Esto Yo... Yo... Yo les he pedido pues... Ropa... Ropa larga Porque va a hacer frío este invierno Eh... También les he pedido como... Un juego para... Para... Las consolas ¿Quién tú, Jimena? Eh... Yo he pedido un juego para la Play Y también juguetes para mis animales ¿Qué veis en este... En este catálogo de... De juguetes, chicos? ¿Qué me podéis decir? Pues... ¿Qué me podéis decir? ¿Lo veis? Eh... Que le he condiciendo... Eh... Que le gusta conducir... Un carro y coche... Con... Dos asientos ¿Y qué? ¿Y lo veis bien, Celia? Yo sí que lo veo bien ¿Y tú lo ves bien, Sergio? Pues sí ¿Tú te pedirías una... Un carrito para Reyes? Si fuese pequeño, sí Eh... Yo no... Porque ella no utiliza mucho mi música Le he pedido una lámpara de lava Eh... Un polar También le he pedido una cosa para mi gato Y... Y... Un coche teledirigido Una funda para mi Nintendo Y un juego Eh... Pues yo le he pedido... Eh... Eh... Camisetas y... Y... Y pantalones de color... De color... Rosa y morado... Eh... Y... 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 Y muchos peluches Yo le he pedido ropa de deporte... Eh... Unas muñecas... Y rotuladores de... De... Un coche teledirigido... Y los juegos ¿Y tu carne? Eh... Pues... Que... Eh... De la familia... Esté bien... Siempre... Y... Pues... Algunas cosas escolares... Como una libreta... Para... Estudios... Miguel... Pues... Yo le he pedido... Eh... Cosas para... Para jugar fútbol... Y también ropa... Pues... Ropa de invierno... Para que no pase frío... ¿Y tu Rebeca? Eh... Ropa... Eh... Juegos de investigar... Ah... Le he pedido... Ropa... Eh... Sudadera... De... Muchos colores... Y también... Le he pedido... Libro... Muy bien... ¿Y tu Aurora? Y yo... Muñecas... Rotuladores... Eh... Peluches... Una corda... Ropa... Y... Muy bien... ¿Qué... ¿Qué estáis viendo? ¿Qué es eso? Un carricoche... Para... Bebes de plástico... De estos... Es un catálogo... Primero, ¿no? Sí... ¿Y qué... ¿Qué veis? Un carricoche... De... De los... De bebés de plástico... Sí... Un niño... Un niño cogeando un carricoche... Y amándolo... ¿Y hay algo que os llame la atención? Pues... A ver... No mucho... No mucho... Bueno... Que valga 59... No sé... Sí... Es un poco caro, ¿no? Sí... Muy bien... Y si vosotros fuerais niños... Pequeños... Os cogeríais un... Os pediríais... Un carricoche... Sí... Para montarme yo... Si me gustase, sí... A ver... A mí... Porque está... Está bien para... Hombre, si me lo trajeran... Pues... Está bien... Una cosa más... Pero lo pedirías... Hombre... No me gustase... Social... Un... Finja... Posiyoruz... menos... Pong... Hahaha... Rola...